¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más al canal. Y bueno, decía George Washington, cuando un pueblo se ha vuelto incapaz de gobernarse a sí mismo, está en condiciones para someterse a un amo, y poco importa de dónde proceda éste. Es decir, que cuando el pueblo está gilipollado y no es capaz de tomar decisiones, al final viene alguien, lo conquista, digamos partidos populistas, me da igual del lado que sean, digamos esos grandes gobernadores de mano dura, digamos esos señores que gastan todo el dinero porque no es suyo y les da igual, solamente para ellos seguir enriqueciéndose, estamos dejando que todo vaya a su libre albedrío. Y por eso no paramos de escuchar gilipolleces en el Congreso de los Diputados, gilipolleces en las noticias y mentiras, 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 y todo el puto día mentiras. Entonces muchas veces mal vale no ver la televisión, apagar, preocuparse por uno mismo. Pero claro, ¿esto qué genera al final? Pues que nosotros como individuos solo pensamos en nuestro minimundo mientras el resto del mundo se va al carajo cuando nos queremos dar cuenta nuestro minimundo esté hecho una mierda también. Yo creo que algo hay que hacer, no sé, exactamente no sé qué es lo que hay que hacer porque nunca me he visto en esta, he vivido de todo a lo largo de mi vida, pero la mierda en la que estamos ahora no. Pensaba que, oye, con los años iríamos a mejor y no iríamos a peor de esta manera. Entonces, bueno, lo que hay que hacer... Yo soy liberal, me declaro liberal totalmente, ¿vale? Aunque tenga cierto rasgo de otra mano, que no es la izquierda, ¿vale? Pero liberal, centro, llámalo como quieras, no me importa. Creo que cada uno tiene que ser libre de poder hacer lo que quiera, como quiera, donde quiera y cuando quiera. Que la libertad de uno, efectivamente, puede terminar donde empiezan a joder a otro. Y eso hay que respetarlo siempre. Que el sentido común, el respeto por la gente y la educación debe deprimar. Y no tenemos nada de eso. ¿Qué hemos hecho? No es solamente qué hemos hecho. ¿Qué no hemos hecho? En fin, no me lío más, que si no me pongo a llorar. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, que si lo dice mi niña, por algo será. Bien. ¿Bitcoin qué está haciendo? Pues qué va a hacer, bitcoinear, como siempre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? Cuatro horas Bitcoin contra el títer en Binance. ¿Por qué pongo Binance? Porque, bueno, es de los que más chase, el primer chase número uno del mundo. Pues yo creo que debemos reflejarnos en él, en Spot, aunque hagamos futuros. Luego, si haces futuros, te tienes que ir a la gráfica de ese futuro en cuestión. ¿Vale? Búscalo. Búscalo. Si estás, por ejemplo, en BitMEX, los futuros es el XBT contra el USDT o el XBT contra el USD. Dependiendo de lo que estés haciendo. Si estás tradeando para ganar Bitcoin o si estás tradeando para ganar dólares. A mí me gusta hacer las dos cosas. Bien. Dicho esto, de momento, pues en lo que es esta cuña triángulo ascendente o como finalmente decida ser, tocamos la parte superior esta noche, hizo una trampita ahí muy buena. ¿Qué suele hacer? Tira hacia arriba, revienta a los cortos. Los revienta. Y una vez que termina de reventarlos, ¡pum! Hace el movimiento real que tenía que hacer. Que era seguir con lo que estábamos. Era la planificación que teníamos de ayer. ¿Vale? Entonces, bueno, yo me he levantado por la mañana. He visto que cuando me he levantado estaba en el sitio más o menos donde me esperaba otra vez. Pues bueno, pues ahí creo. Ahora bien. ¿Qué pasa? Si esto es una cuña ascendente, sabemos que tiene implicaciones bajistas. Es decir, que puede romper a la baja. ¿Vale? Una vez pasados los dos tercios, que ya estamos en ello. Ya los hemos pasado. Podemos romper a la baja en cualquier momento. ¿Qué opciones tenemos ahora mismo de romper a la baja? Bueno, por un lado, RSI en cuatro horas. Estamos al 50%. Estamos en un punto que ni pa' ti, ni pa' mí, ni pa' tu padre, ni pa' mi madre. Bueno. ¿En diario? Bueno, estamos en un punto en el que pasamos 50, que podríamos venirnos otra vez a 50. Vale, estamos en 54. Podría ser. Podríamos romper. Y en una hora, pues tampoco hemos llegado a hacer solo una parte de abajo después de haber tocado arriba. Una vez. Dos veces. Y no hemos llegado abajo. ¿Podríamos caer? Sí, claro, por supuesto. ¿Podríamos venirnos a la línea de tendencia? Pues sería lo suyo, sería lo ideal. Ahora bien, ¿qué tenemos? Que estamos peleando, estamos luchando en la zona de 24.000. Zona psicológica. Igual que la de 25.000 es más psicológica todavía, si cabe. Por eso va a ser dura de pelar. ¿Duro de pelar? Pues eso va a ser dura de pelar el intentar llegar a ella. Bien. ¿Qué más tenemos? Vamos a encender el árbol de Navidad. El All-in-One. ¿Qué nos dice? Pues que hemos perdido todas las medias. Estamos en una hora en la media de 200. Que es la que lleva todo el día un toque para arriba. Dos toques. Un poquito más abajo. Otro toque. Vamos a ver hasta dónde llega. A ver si la vamos a perder. No lo sé. Tenemos en esta hora que acaba de empezar. Lleva 18 minutos y está intentando tirar a la alza. Abrazando la vela anterior. Vamos a ver cómo acaba todo esto. Porque últimamente las velas están tirando y al final acaban ahí abajo. Entonces, no lo sé. Bien. De momento nuestra línea de medias. Que veis que se pone roja. Se puso verde en cuanto empezó a subir. Y ahora se acaba de poner roja con esta vela. Ya se ha puesto otra vez roja como diciendo, me voy para abajo. Cuando el precio se viene a la derecha de la vela, normalmente va a seguir la correlación de la vela. Pero, todavía no lo sabemos. ¿Qué más cosas pueden hacer que nos vayamos arriba o abajo? Vámonos a cuatro horas. En cuatro horas estamos sustentándonos o intentando hacer de soporte dinámico con la media de 50. Y tenemos un soporte que nos lo marca aquí a la link one en la zona de 23.595, 23.600 aproximadamente. Que coincide con la media azulita que es la media de 100. ¿Vale? ¿Podría ser un soporte? Sí. ¿Está fuera de la línea de tendencia? ¿Que no? Ya. Pero no pasa nada. Aquí también. Hizo de soporte. ¿Veis? Este soporte. ¿Veis cómo cerró luego al final? Ahí. No pasa absolutamente nada. Lo importante son los cierres y, inclusive, podemos cerrar por fuera y en la siguiente vela volver a entrar. No es algo importante. Hay que confirmar por fuera. ¿Soporte dinámico media de 100? Pues, perfectamente. ¿Rebote en la zona en la que estamos? Perfectamente. O sea, estamos en zona de nadie. ¿Vale? Vigalo donde está el RSI. O sea, puede pasar cualquier cosa. Ahora, vamos a ir a diario. Que es donde está lo que yo veo como la gran pega. Y si vamos a diario. Bueno. Medias. A ver, en diario. La naranjita, ¿vale? Que es la EMA 20. Coincidente. Pues, bueno, con la línea de tendencia. Un mechazo, lo que fuera, ¿vale? EMA 20 ahora mismo está en la zona de los 23.500. Lo digo para apagar la luz de Navidad. Y ver algo importante. Tuvimos un rechazo aquí. Otro rechazo. Otro rechazo. Cuarto rechazo. Tercero seguido. ¿Vale? Y con una vela fea. Más fea. Y más fea. ¿Esto quiere decir que no vamos a ir para abajo y no vamos a morir? ¡No! Para nada. Pero. Lo que sí puede pasar. Es que, bueno. ¿Veis? 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 Que después de esta subida. Que ha sido un poquito más... Ahí ha estado mejor, digamos. Me gusta más una subida de este tipo. Que una subida que vaya muy rápido. Como estas dos velas. Por ejemplo. Estas dos velas. Manipuladas. Tanto estas dos como estas dos. Bueno. Hemos visto que nos han distribuido. Nos han soltado mucha mierda. A medida que iba subiendo el precio. También hemos visto, por ejemplo, en esta última subida. Dos velas que baja el volumen. Dos velas que sube. Hasta que cerramos. Y ahora baja. Y el volumen sube. Nos vuelven a soltar otra morralla. No son velas buenas. ¿Vale? No son velas nada buenas. Que esto puede hacernos pensar que en vez de dentro de una cuña. Podemos suavizarlo. Podemos suavizarlo. Y estar. Bueno. Si nos vamos a los cuerpos. Dentro de un triángulo. Algo más parecido a un triángulo. Si lo intentamos hacer coincidir de esta manera. Bueno. Pero el análisis técnico no está hecho para nuestra complacencia. Y es muchas veces en lo que caemos. En que. Bueno. Pues a mí me complace esto. Pues voy a dejarlo así. Evidentemente la vela diaria todavía no ha cerrado. Pero vamos. Que quedan. Tres horas y media. Mucho tiene que cambiar. Ya sabemos que Bitcoin cambia en 15 minutos. Eso es lo bueno que tiene. Ahora. Tenemos otras correlaciones. Y es que. También el SP500. Nasdaq y compañía. Tienen que caer. No sé que han hecho hoy. Está subiendo. El jodido. Pero es que esto tiene que caer. El rebote que tiene. Más o menos la zona. En la que está. 4.300. Tiene que irse al carajo. Ya. O sea. Está llegando a sobreventa. Quizás tenga un último impulso. Perfectamente puede tenerlo. Pero no sé. Yo no creo que le quede demasiado. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa. Entonces. Todo esto sumado. ¿Tiene que caer el Bitcoin si cae el SP500? No necesariamente. ¿Vale? Puede decir. Aquí estoy yo. Y aguantar un poquito la historia. Pero. La formación que tenemos. La forma de las velas. Etcétera. Etcétera. A mí. Me da. O a mí. No me gusta. ¿Vale? No me gusta. Porque es una formación. Claramente. Que nos manda abajo. Nos tiene que mandar muy muy abajo. No. Para nada. Veis que lo que pasó aquí. Veis. Una. Dos. Tres velas. Invertidas. Algo muy similar. ¿Vale? A lo que ha pasado aquí. Y luego. Pues tuvimos otras cuatro. Descendentes. Y a partir de ahí. Volvimos a rebotar. Aquí. Muy similar. Una Morningstar. Y para abajo. Aquí otra. Y otra. Doji. Y para abajo. Y aquí. Pues. Una. Tres. Seguidas. Entonces. Lo lógico. Es que. Bueno. Pues. Esta línea de tendencia. Ya se pueda romper. De alguna forma. Y a partir de ahí. Pues. Vamos a ver. Qué es lo que decide. Hacer el mercado. ¿Dónde nos podría mandar? Pues. Tenemos otra línea de tendencia. Aquí. Muy curiosa. Que si la ponemos. Y respetamos. Ahí. Más o menos. Más o menos. Ahí. ¿Vale? Porque hay que respetar. Un toque. Y dos toques. Digamos. La directriz original. Un toque. Dos toques. Tres toques. Salida. Falsa. Vuelvo a entrar. Soporte. Perfecto. Aquí. No llego a tocar. Y aquí debería de venirse a la zona de los 23.200. 23.150. 22.200. Más o menos. ¿Vale? Es decir. La zona de soporte de estas tres velas. ¿Vale? Una, dos y tres. Pues justo ahí cerraron. Debería de ser el soporte ahora mismo más guay que podamos tener en la parte inferior. Y en la parte superior de esos cierres. Tenemos un soporte aún en 23.880. Aproximadamente. Dólares arriba. Dólares abajo. Dependiendo de donde estéis. Que coincide con lo que hemos tocado ahora. ¿Vale? Porque fue esta resistencia. Aquí pasó en mecha. Esta resistencia. Y esta resistencia. Aquí se apoyó. Cerró el cuerpo por encima. Y es bueno por donde nos hemos venido a tocar. Uy. Donde nos hemos venido a tocar. Que raro suena eso. Donde hemos venido a tocar ahora. ¿Vale? Ha tocado justo la mecha ahí. Y bueno. Pues en una hora. Intenta. Rebotar. De momento sin mucho éxito. Y tampoco. Sin mucho volumen. Veis que ya llevamos 25 minutos de la vela. Y el volumen brilla por su ausencia. ¿Esto quiere decir que no puede subir? No, no, no. Para nada. Pero que si sube. Oye. O me da el volumen. O poco podemos hacer. ¿Sabéis? El volumen es el rey. Y mientras no consigamos que el rey se mueva. No hacemos demasiado. Bien. Por otra parte. Ethereum y su FOMO. Pues está haciendo el retroceso exactamente igual que Bitcoin. Alguien me ha preguntado. ¿Soltaría ese Ethereum tal? Yo lo de siempre. Soltaría escalonado. ¿Compararía ese Ethereum? Compararía escalonado. Ya está. ¿Para qué? Para que en cuanto suba un poquito. Soltar. Si vuelve a caer. Vuelve a comprar. Si vuelve a subir. Y estar con ese juego. Yo es lo que hago. Cada uno que haga lo que quiera. Y cada uno debe de tomar decisiones por sí mismo. Uno de los grandes problemas. Por qué la gente se mete en libros financieros. Es porque espera que los demás le digan lo que tiene que hacer. Y además piensa que se lo van a decir de buena fe. Y que todo va a seguir bien. Y que es fantástico. A ver, si tú quieres que te hagan las cosas. O contratas a un profesional. O te vas a ir al carajo. Y si esperas que la gente te diga las cosas en internet. Olvídate porque no lo va a hacer. No lo va a hacer nadie. Puedes ir aprendiendo. Puedes ir viendo más o menos lo que piensa uno. Lo que piensa otro. Pero al final. El único análisis válido. Es el tuyo. Porque es el que está delante de la pantalla. En el momento exacto que vas a hacer el click. Y es lo que vale. Entonces cuanto más sepas. Cuanto más sepas. Más vas a dudar. Eso es bueno. Hay alumnos que me dicen. Es que antes cuando no sabía. Yo le daba ahí. Y una vez ganaba. Otra vez perdía. Pero no me comía el coco. Pero ahora tengo un montón de dudas. Claro. Porque tienes muchos más conocimientos. Es normal. Entonces. Eso es bueno. Pregúntate. Poco a poco te irás acostumbrado a decir. Aquí entro. Aquí no entro. Y sabemos. Y sabemos. Y todos vosotros. Cabroncetes. Alumnos. Sabéis perfectamente. Cuando tenéis que entrar. Esperar a ese momento. Y cuando tenéis que salir. Esperar a ese momento. Escalonado. ¿Vale? Si lo sabéis. No os dejéis llevar por impulsos. Controlarlo. Ah. ¿Vale? Mordedos la lengua. Y aguantar. Eso lo digo yo. Que también entro por impulso. De vez en cuando. ¿Vale? Pero. Y luego da igual. Puedes no haber entrado por impulso. Y te ha salido mal. No pasa nada. De verdad. No pasa absolutamente nada. No pasa a todos. Todo el mundo nos equivocamos. Seguro. Bien. Total Market. Bajando. Pues es normal. Ha habido salida de dinerito. Ha habido recogida de ciertos beneficios. Bueno. No ha salido demasiado. Tampoco ha habido un movimiento. Porque si nos vamos a. Vamos a ver Bitcoin. ¿Vale? Vamos a ponerlo en diario. El movimiento. Que ha habido. Desde el máximo que ha hecho. Hasta el mínimo que ha hecho. Es un 5%. O sea. Tampoco es un movimiento brutal. Es algo muy normal. Muy muy normalito. Otra cosa es que pierda este mínimo. Y le dé por hacer una caída mayor. O ven. Pero. De momento. Ese rango en el que se ha movido. Es un 5%. Y la caída diaria es de un 0,97. O sea. Tampoco nos vamos. Vayamos a llevar. Las manos a la cabeza. Ni a volvernos locos. ¿Vale? Voy a quitar esta línea. Que de momento. No nos compete. En el semanal. Que vimos. La semana pasada. Fue muy buena. La semana que estamos empezando. Es fea de narices. ¿Vale? Vamos a ver. Qué pasa al final. Todavía. Evidentemente. Es muy muy pronto. Pero. Empezamos. Mal. Mal. ¿Vais? Bien. La dominancia de Bitcoin. Ha subido otro poquitito. Vuelve a tentar la línea moradita. Que teníamos en la zona de los 41. Y bueno. Pues a ver si la quiere atacar definitivamente. Y se da ya para arriba. O. Va a volver a caer. Y nos va a dar. Uy. Unos días de respiro. Yo creo. Yo creo. Que todavía nos quedan. Unos días de respiro. No muchos. Quizás. Hoy es martes. A lo mejor. Miércoles. Jueves. Poca cosa queda. Poca cosa queda. El oro. Cataplomb. Y si hay cataplomb del oro. Porque el resto del mercado está para arriba. Putadón. Cuando ya vamos a llegar a la media de 100. Para decir. Venga. Ya cierro. Y hace catapunt. Digo. Joder. ¿Qué ha pasado? Un 1% del oro en un día. Ostras. Bueno. Pues nada. Pues nada. ¿Qué le vamos a hacer? Pues a esperar otra vez. Y es lo bueno que tiene el oro. Que como tampoco sube y baja mucho. Pues no es muy preocupante. Pero bueno. De momento se ha venido a atentar la EMA 20. A ver si para ahí. O para en la E50. Y luego empieza a rebotar otra vez. A ver si ya. Qué pesado. Es que es. Decimos de Cardano. Pero es que el oro. Tiene lo suyo. Ahora. Lo bueno que tiene. Es que. Asientas muy bien las posiciones. A mí. Este año ya lo habéis visto todo. O sea. Lo comprendí siempre. Cambié el Bitcoin por oro. Y cuando el Bitcoin había bajado un 60%. Lo vendía el oro. ¿De qué me han salvado? De conservar mi dinerito. Y de no perder un 60%. Con lo cual. Entre lo que no pierdo. Y lo que gano posteriormente. Bingo. Esa es la clave. Y la clave es. Saber cuándo hacerlo. Yo sabéis. Sé. Porque muchos no sabían cuándo hacerlo. Y muchos no me hicieron ni puto caso. Y me dijeron. Estás loco. Vas a cambiar el Bitcoin por oro. Además lo tengo que estar en comentarios. Sí. ¿Y qué? Estoy loco. Yo hago lo que yo quiero. Tú haz lo que tú quieras. Y esos locos. Pues están perdiendo un 60%. Y yo no. Ay. Qué pena. Tienes marino. Tienes cena. Bueno. Bet. Bet. Que me ha pedido Miguelón. Bet. Está haciendo. Dice. Está haciendo una tacita. Yo veo la tacita un poquito arrugada. ¿Vale? Para empezar. No lo veo como tacita. ¿Vale? La tacita tiene que ser mucho más suave. Pero muy mucho más suave. ¿Vale? Para ver una tacita. Si fuera una tacita en el muy largo tiempo. Y hacemos un zoom. ¿Vale? Pero es que es una tacita aquí un poco. Un poquito. Rara. Rara. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Ahora qué es lo que está haciendo? Está haciendo un pullback normal a la EMA 20. Y yo donde la esperaría en todo caso. Yo no sé si. Yo entiendo que por lo que me ha dicho quieres entrar. Pero. Uu. Pero. ¿Vale? El movimiento. Fíjate donde hemos estado. Arriba ya. ¿Puede ser que tenga otro movimiento al alza? Por supuesto que sí. Pero yo miraría otras que tengan más margen. Que bet. Si estás dentro. O sea. A lo mejor. Claro. Es para soltar en el momento que tal. Pero. Si es para entrar. Y estamos aquí. No sé. Yo hubiera visto más lógico. Recuerda. Lo que buscamos siempre. Fíjate. ¿Qué tenemos? Línea de tendencia. Rota. Con los cruces iniciales. Y los cruces posteriores. Aquí puedes entrar. Y no sé cuánto ha sido. Pero. A ver. Sin ser ventajista. Un 34%. ¿Vale? Entonces. Es un poco más la estructura. Que lo que ya tenemos. Yo ahora mismo. En vez. No entraría. A lo mejor quieres entrar. Para buscar una vela de este tipo. Del 8 o del 10%. ¿Vale? Te lo puedo comprar. Pues como. Estaba yo buscando en Algorand. Donde está. Y hemos visto en INJ. Y vimos en FILL. ¿Vale? Pero están más abajo. Entonces. Yo por ejemplo. ¿Dónde tengo por aquí? A ver. Aquí está algo. ¿Vale? Está cayendo hoy un 1,32. ¿Veis? Lo que os dije. Puede caer a la línea de tendencia. Justo. Plaf clavadito. Línea de tendencia. Raca. 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 Y a subir. ¿Vale? Ahora. Vamos a ver. Si tienes una compra aquí. Y tienes una compra aquí. Tienes una buena media. A lo mejor todavía estás en pérdidas. No importa. A esperar. Que vuelva a cruzar la media de 100. Y otra vez para arriba. ¿Y tenemos margen? Ahí va. Pues sí. Pues estamos bastante más abajo en RSI. ¿Vale? De lo que en este caso. Por ejemplo. Está Bet. Que ya ha tocado. Bastante arriba. ¿Que puede pegar otro rebote? Sí. Pero el riesgo. Ostras. Riesgo recompensa. Lo veo alto. Lo veo alto. Pero vamos que sí. Puede venirse a la EMA 20. A la zona de 0,30. ¿Vale? Rebotar. Y darte un premio más que bueno. Más que bueno. ¿Vale? ¿Por qué? Porque pienso también que se tendrá. Que venir a la zona de 0,39. ¿Vale? A esta zona donde hubo este apoyo. Y pasar este máximo relativo que tiene aquí. En 0,34. 0,35. Hasta los 0,39. En ese rango. Encontrarse con la media de 200. Y otra vez para abajo. Eso es lo que creo que harán todos. Pero ya te digo. Está más desgastada. A partir de ahí ya. Cada uno pues toma sus decisiones. Yo también me equivoco. Y un montón. Y un montón. Bien. Dicho esto. Bueno Bitcoin. ¿Veis? La vela de 4 horas parecía que subía. Bueno. Es la primera media hora. Vamos a verlo en una hora. Y vamos a verlo aquí mejor. ¿Vale? Parecía que quería tirar. Lo que he dicho. Bueno. Pues últimamente parece que las velas están. Que cierran. Te abrazo. Te abrazo. Y al final se van para abajo. Bueno. Vamos a ver qué es lo que decide. Si al final se viene. Yo creo que por lo menos. Que menos que venise a la línea de tendencia. Tontear un poquito en ella. ¿Vale? 23,600. 23,800. Y a ver qué pasa después. A ver qué narices pasa después. ¿Por qué? Porque bueno. Tenemos esto. Tenemos esto. Tenemos esto. Si tiramos ahí una horizontal. ¿Vale? En este punto de pivote. Vamos a ver qué tenemos. Una zona aquí. Otra zona aquí. Aquí no se pasó. Aquí fue zona de apoyo. Aquí fue zona de resistencia. Aquí hay otra resistencia. ¿Vale? Y seguro que si nos vamos a mucho más allá. Hay más resistencias. Pero claro. Eso es en la zona del año 20. Ya no nos interesa tan lejos. Porque estamos hablando de trabajar en una hora. De trabajar en cuatro horas. Así que. Eso ya nos interesa poco. Vamos a quitar esta línea. Que de poco nos sirve ya. Entonces bueno. Vamos a ver qué tal responde. Yo de momento os digo. Por si a alguien le sirve de referencia. Estoy fuera casi en muchas cosas. De futuros me he salido. Y estoy esperando una entrada un poquito más acorde. Es decir. Prefiero esperar. Y si a lo largo del mes. Fijaros. Desde que empezó agosto. ¿Vale? Aparte de esta caída. Hemos tenido entradas buenas. Entradas buenas. Pues esta caída. Creo que fue una entrada muy buena. ¿Vale? Que fue esta. Esta caída fue una entrada muy buena. Que fue esta. ¿Vale? Y esta otra caída. Pues otra entrada bastante buena. También. Que fue esta. Tres. Cortos. Evidentemente. Si hemos tirado líneas de tendencia. Pues aquí teníamos uno. Aquí. Teníamos otro. Y hoy. Teníamos otro. Yo estaba durmiendo. Con lo cual. Ni me he afectado. Ni he hecho corto. Ni nada. O sea. Me podía tener tirado el pisto. Y además. Hice mal. Es decir. Yo estaba adentro. Y podía haber vendido. Y no puse. Y me fui a la cama. A dormir. Sin poner las ventas. Error. Error mío. ¿Veis? Para que veáis que todos cometemos errores. Pues ese ha sido mi error del día. Yo os lo cuento. Y no tengo ningún problema en contarlo. O sea. A mí me da igual. Entonces. Vamos a fijarnos en que. Aquí tuvimos otra operación de cortos. A lo largo del mes. ¿Vale? Se producen esas entradas. Y esas salidas buenas. O si vas a entrar en cortos. En largos. Pero si vas a buscar largos. ¿Vale? Fijaros. Estamos a día 10. ¿Cuánto? 15. 15. Ah. Coño. La Virgen de Agustia. De verdad. Pues si vamos al día 15. Pues esto. ¿Qué día es? Día 13 de julio. Vamos a suponer que del 13. Una. Hemos tenido dos. Hemos tenido tres. Hemos tenido cuatro. ¿Vale? Claras. Hemos tenido cinco. Hemos tenido seis. Hemos tenido siete. Hemos tenido ocho. Y hemos tenido. Creo que en breve nos va a dar. La novena entrada. Buenas. Yo creo que está bien. Con que cojas la mitad. Ni cuatro envidia. Cuatro entradas. Decentes. Has hecho el mes. Entonces. Relájate. Respira. Planifica. Y aguanta. Muérete a la lengua. ¿Vale? Y seguro. Que algo conseguiremos. Conseguiremos hacer un hombre. Una mujer entera. Y de. Que la eche huevos. No huevos no. Cabeza. ¿Vale? Luego huevos no. Que con eso no. Pensamos muy mal con eso. Pensamos malamente. Siempre tomamos malas decisiones con eso. Así que bueno. No me enrollo más. Chicos. Pues chicas. Invertid con mucha cautela. Guardad un poquito de liquidez. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. 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 Gracias por ver el video.